El pasado sábado 7 de mayo, el Ministerio de Obras Públicas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en El Salvador entregaron a la población el proyecto de 2.72 kilómetros pavimentados de la calle que conecta a los municipios de San Simón y San Isidro en Morazán. Transitar en la zona era antes un dolor de cabeza, puesto que era un camino de tierra, pero ahora, con la obra, la movilidad será segura. Se hizo también instalación de señalización vial como barreras metálicas, señalización de la carretera con pintura, termoplástica y se colocó señales informativas y preventivas. La obra vial comienza al final de la zona urbana de San Simón y finaliza en el casco urbano de San Isidro. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló que el ancho de cada carril es de 3 metros. Se construyeron drenajes y dos cajas transversales para garantizar la durabilidad de la calle. Con esa obra vial, el desarrollo llegará a esa zona norte del departamento de Morazán. Reportó para Sol TV Noticias, Keiri Fuentes.